Con él eres ciudad En cambio yo soy a tu medida Lo único que te ama Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto No es así, de cualquier modo Tú intimas con él y yo me quedo solo Con él, siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Pues así, de cualquier modo No me siento bien cuando me tomo loco Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Que te espera Hasta que vuelves Con la boca reciente y ganas de amar Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira que ironía querida Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Hola nena Hola nena Hola nena Seguimos grabando en vivo ¡Seguimos grabando en vivo!